Buen día, qué gusto que nos acompañe. Tengo información muy importante del pronóstico del tiempo. Jueves se acerca el fin de semana y qué mejor que conocer las condiciones meteorológicas y conforme a esto usted puede ir haciendo planes. ¿Qué tenemos en la imagen satelital? Escaza, nubosidad, realmente nada relevante en el territorio nacional. Las condiciones han mejorado bastante. Tenemos altas temperaturas, sobre todo por las tardes, en parte importante de nuestro país y nada de lluvia. Es importante destacar que llega un frente frío afectando partes del norte y noreste, sobre todo Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con un descenso que hay que considerar en la temperatura. Algo de lluvia y el viento también va a estar soplando. Ni hablar de la nubosidad, vamos a ver aquí en Ciudad Juárez las condiciones que nos esperan el día de hoy. Por la tarde 30 grados, con un cielo completamente soleado y desciende a 21. La lluvia hoy la descartamos. Los próximos días seguimos sin probabilidad de precipitación. Tenemos mínimas de 13 a 14, máximas de 26 a 28 para viernes y sábado, con un cielo completamente soleado. Es hasta el próximo domingo, cuando vemos un descenso en la temperatura. 16 como máxima, 6 como mínima. Para que lo vaya considerando, a pesar de que bajan las temperaturas, sigue siendo un ambiente un poquito más frío, pero agradable. Descansamos del calor. En El Paso, Texas, 62 grados Fahrenheit la mínima, 86 la máxima, con un cielo soleado. También estamos descartando la lluvia. Los próximos días 58 grados Fahrenheit mañana por la mañana, 82 ya por la tarde. Esto en cuanto a viernes, sábado 53 con 77 y el domingo vemos también un descenso en la temperatura. 44 grados Fahrenheit la mínima, 62 la máxima. Se mantiene soleado y sin lluvia. También en El Paso, Texas, mientras que en Chihuahua 29 grados esta tarde. Un ambiente sin duda caluroso con un cielo soleado. Y a los próximos días seguimos precisamente con temperaturas que van a estar alcanzando máximas de 28 grados, sobre todo para viernes y sábado, mínimas de 2 el próximo domingo, 9 grados por la mañana y 23 por la tarde. Hablamos de un ambiente templado, pero muy agradable. En la información del pronóstico del tiempo, les deseo mucho éxito. Continúe con nosotros. Buenos días.